La sordera es toda pérdida o disminución del sentido auditivo en una persona, pero que aún así goza de los mismos derechos que los demás. Los tipos de sordera se clasifican dependiendo de la parte del oído donde se originan y la capacidad de audición va desde sordera ligera, moderada, severa y profunda. No hablan porque tienen la dificultad de escuchar, no escuchan la palabra hablada, entonces ellos por eso no usan su voz, pero si su aparato fonoarticulador está bien, no son mudos. Solo si se sabe que realmente tiene daño su aparato fonoarticulador podría decirse que es un mudo, pero la palabra correcta para referirse a las personas es sordas. Wilfredo Sánchez es una persona sorda de 42 años de edad, desempleado y con un nivel de escolaridad que llegó hasta el tercer grado. ¿Cuántos grados cursaste? En el Centro de Audición y Lenguaje, cursé hasta tercer grado. ¿A qué edad terminaste tu educación primaria? Tenía 14 años, ya hace bastante, 14 años. Empecé a la edad de 10 años, no estaba tan pequeño. Wilfredo se reúne por las tardes con otras personas sordas en la Plaza Morazán, a donde acude desde hace seis meses, desde que lo despidieron de la maquila en la que trabajaba. Wilfredo tuvo la mala suerte de crecer en una época en la que la educación para las personas sordas era aún más difícil de encontrar. Con otra suerte, Pablo Durán es un joven universitario con sordera a causa de una enfermedad en su niñez. Actualmente cursa el tercer ciclo de Ingeniería en Sistemas en una universidad de la capital. Ha llegado hasta aquí, no sin antes sortear varios obstáculos. Tuvimos el problema al principio que no todas las instituciones nos abrieron sus puertas. Fuimos a otra institución antes de venir acá y se nos rechazó. Entonces ha sido difícil encontrar un lugar donde se nos abran las puertas para nosotros poder integrarnos. Dentro de los programas de atención a estudiantes sordos todavía en la actualidad existe como una polémica de cuál es como la mejor modalidad de atención para los estudiantes sordos. Si es a través de una integración educativa o es realmente a través de servicios especializados como escuelas de sordos para ellos. Pero ahora estamos trabajando al revés. El Ministerio de Educación puede que esté concientizado de la necesidad de un cambio de visión. Pero mientras el gobierno no lo tenga, el ministerio no tiene mayor recurso como para aplicar programas que ellos están conscientes que son necesarios. Para el padre de Pablo, es importante que las personas sordas se integren a un proceso educativo. Pero antes asegura se tiene que trabajar en la sensibilización de los protagonistas de esta integración. Realmente el trabajo de sensibilización no se está haciendo a nivel nacional. No se está trabajando lo que es la sensibilización social. Entonces, si no se está trabajando a nivel nacional la sensibilización social, tampoco se está trabajando lo que es sensibilización en el área educativa. Ha habido deficiencias que hemos estado trayendo desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces, el cambio, por ejemplo, histórico de un tipo de educación oralista a una educación en señas, entonces ha como retrasado el avance en cuanto a la educación, ¿verdad? Eso es difícil. Otra cosa, no hay un lugar donde se capaciten a maestros especialistas para sordos. El Ministerio de Educación estaría obligado, según la ley y el reglamento de educación, a brindar las facilidades, le hace intérpretes, aparte de impulsar la creación de escuelas especializadas en atención a la persona sorda. La demanda sigue en aumento y esta cartera de Estado se ve ante nuevos retos. Yo creo que esto es un proceso que estamos en desarrollo, ¿verdad? Y que nos vamos a ir dando cuenta que hay muchos vacíos y que el reto es irlo solventando, ¿verdad? Y nos toca como pareciera que estamos como apagando incendios. Sin embargo, dado que es una problemática bien compleja, resulta difícil dar respuestas tan inmediatas a la situación que se va presentando. No tengo conocimiento de que se haya dado mucha apertura, especialmente a nivel superior, solamente lo hay a nivel de plan básico, incluso hasta bachillerato, como han salido estos estudiantes. Pero en educación superior prácticamente no hay espacio, especialmente en este tipo de discapacidad. José Bonilla es el coordinador en nuestro país de la Asociación Cooperativa de Estados para Becas, CAS, administrada por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Y asegura que en El Salvador se desearía trabajar con jóvenes bachilleres de bajos recursos, pero que a falta de ellos, las oportunidades se otorgan a los mejores que han cursado grados de entre sexto y noveno. En El Salvador, la educación para los sordos, pues en el pasado fue muy dura, aunque ha cambiado. Quizás el principal limitante, que nosotros desearíamos tener bachilleros para este campo, pero cuando se comenzó el programa, muy poca gente, quizás y durante toda la historia muy poca gente ha tenido el título de bachiller. Eso ha sido una de las limitantes. Posiblemente, el bachillerato será una meta que alcanzará Julio Aceituno, sordo de nacimiento y que el próximo año deja su escuela especial para integrarse a una regular. Entonces, mis maestras, ellas me empezaron a enseñar a mí el lenguaje de señas. Yo no sabía el lenguaje de señas. Entonces, la primera vez, mi papá y mi mamá dijeron no. Y no querían aprender, pero en el futuro ellos aprendieron más lenguaje de señas. Si Julio estudia el próximo año en una escuela regular, tendrá la necesidad de un intérprete para sus clases, lo que significará que, al igual que Pablo, los padres correrán con ese gasto extra. Entonces, mis padres, los padres de mis compañeros, estábamos muy preocupados, porque no teníamos, necesitábamos una escuela como el Liceo Gexemaní o el Evangélico. Pero la cuota era muy alta. Entonces, se pusieron de acuerdo en buscar una escuela con una cuota menor, que aceptaran a los sordos y también que fuera buena en educación. A veces los padres, por eso tienen problemas económicos. Entonces, nosotros necesitamos ayuda del gobierno para que nos ayude a pagar intérpretes. Porque también el problema que tenemos es que no hay intérpretes. Pero si el estudiante opta por integrarse a una escuela regular, realmente en este momento nosotros no contamos con un recurso de intérprete para poderlo pagar nosotros como Ministerio de Educación. Wilfredo, Julio y Pablo son tres personas que han vivido sus etapas de sordera de diferente manera. Pero los tres están conscientes de la necesidad que existe de incrementar la calidad de educación para las otras personas sordas. ¿Cuál es la necesidad más grande para los sordos en la escuela? Maestro, que las autoridades pongan maestros en las escuelas. Que las escuelas les enseñen algo, que aprendan algo ellos, que los maestros enseñen algo. Que tienen la Escuela Cristiana para Sordos, que son bienvenidos a esa escuela, pueden venir a estudiar. Hay muchos sordos que no pueden estudiar a una universidad, pero hay muchos sordos que desean estudiar a una universidad. Tienen muchos sueños, que hacer su futuro, trabajo, eligen nosotros muchos sordos. Quieren ser orgullosos y nosotros pueden estudiar.